En próximos días se realizarán búsquedas de personas desaparecidas en fosas clandestinas reportadas en la ciudad de León, confirmó el titular de la Secretaría del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona. Un caso corresponde a un predio de Lomas de Medina, donde en días pasados fueron identificados dos hallazgos. El segundo punto no fue proporcionado por tratarse de un espacio nuevo en el que no se han llevado a cabo introspecciones, mismo que fue señalado por un grupo de los colectivos de la ciudad. Primero comentarles que se tuvo efectivamente acercamiento con el comisionado, tenemos el ofrecimiento de arrancar en próximos días una búsqueda y por ahí también de uno de los colectivos de Madres Guerreras nos están pidiendo una búsqueda en otro punto. ¿En dónde? No puedo comentarlo para que no se pueda alterar el lugar, pero habría ahorita digamos dos lugares físicos donde se pudiera estar realizando búsquedas en próximos días. Ya nada más estamos en coordinación con la Comisión Estatal para que nos asignen una fecha, pero hay dos espacios, uno que ya tú bien referiste y otro que nos están pidiendo las buscadoras poder llevar a cabo una actividad. El secretario de Ayuntamiento destacó el compromiso del gobierno leonés para apoyar en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Prueba de ello, dijo, es la creación de una célula de búsqueda local. Respecto a la posibilidad de que este fenómeno vaya en aumento en la ciudad zapatera, el funcionario municipal dijo que la desaparición de personas y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas no es limitativo a esta ciudad. Otras acciones que realiza el gobierno leonés para apoyo y acompañamiento de los colectivos y las autoridades responsables de las búsquedas es la habilitación de una línea de WhatsApp para denuncias, la modificación del reglamento para poder subir información en los paraderos del CIT sobre la localización de personas desaparecidas. Jorge Jiménez ha pedido a los familiares de personas desaparecidas estar en constante comunicación y no acudir solas a puntos de posibles hallazgos, ya que son lugares en los que se puede estar en riesgo. En estas acciones interviene Policía Municipal, DIF León, Protección Civil y Secretaría de Ayuntamiento, concretamente del área de derechos humanos. Para Noti13, Gaby Bárcenas.